En el municipio de Santana Maya, le rendimos homenaje a todos los hermanos migrantes del estado de Michoacán. Muy en especial a todos los migrantes de Santana Maya, de su tenencia y de todas sus comunidades. La primera feria de migrante sin precedente en nuestro municipio es para ustedes. Es por ustedes para reconocer el enorme sacrificio que han realizado en beneficio de su querido pueblo y sus familias. La migración es una valerosa expresión de la voluntad de una persona por superar la adversidad y vivir una vida mejor. Y ustedes, hermanos migrantes, le han dado una vida mejor a Santana Maya. Sin ustedes, nuestra hermosa tierra no sería lo mismo. Jamás olviden que son ustedes el corazón de nuestro municipio. Y que los santanamarienses estamos orgullosos de todas y de todos. Gracias. 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 Gracias.